Primera noticia que tengo del año y al mismo tiempo el primer video del año. Tremendo. ¿Quién diría que el año empezaría tan potente teniendo un video por parte de Yandere de... Espera. ¿Qué? Muchos de ustedes deben de conocer el famoso juego de Yandere Simulator. Ya saben, es en el que tienes que matar a 10 rivales, una por semana, para que no se queden con tu amado senpai. Y si conocen el juego, de seguro deben de conocer a su creador, Yandere Dev, o con su nombre real que es Alexander Stuart Mahan. A pesar de que este hombre tuvo en su momento la idea de crear este interesante concepto de videojuego que llamaba bastante la atención a los otakus y no otakus de la época, pues actualmente no cuenta con la mejor reputación que digamos. Y no, no es solo porque su juego lleva siendo arrastrado en su desarrollo desde 2015 hasta el actual 2024. Sino porque el pasado oscuro que tuvo esta persona dentro de redes sociales mostrándonos como la ambición, el egoísmo y la sinvergüenza puede llegar a dañar bastante tu trabajo e incluso tu imagen pública. No me adentraré mucho dentro de lo que es su historia en general, ya en lo que es videojuegos, etc. Pero sí remarcaré algunas de las polémicas que fueron más importantes dentro de la vida de este individuo. Además de que hablaremos de la última acusación más reciente que tuvo el año pasado, que le hicieron y su respuesta ante ella. Además de un pequeño plot twist que no me esperaba que sucediera, pero bueno. Sin nada más que decir, iniciemos con el desmadre. El 21 de enero del 2016, Twitch prohibiría la transmisión del juego Gender Simulator, ya que rompía ciertas normas de la comunidad que tenían ellos en su plataforma. Algunas de estas eran los desnudos y esto empeorando al en ese momento no saber si los personajes eran menor de esta edad, a pesar de que sí lo parecían, y también la violencia excesiva. Y a pesar de que actualmente, por lo menos en el tema de lo que es los desnudos, ya está más o menos solventado, está más o menos solucionado, el juego sigue vetado de la plataforma. Además de que YandereDev en su momento le dedicó tres videos, tipo justificando e intentando negociar con Twitch, pero al final no se llegó a nada. El 1 de marzo de 2017, TinyBuild, empresa creadora de Hello Neighbor, le ofrecería una colaboración a Alex, dándole un programador especializado para acelerar el proceso del desarrollo del juego. Cuando esa persona vio el código dentro del juego, se dio cuenta que estaba hecho con las patas, y que había que rehacerlo todo. Pero eso sí, de que obviamente el mismo programador que le trajo TinyBuild se encargaría de todo. Eso molestó bastante a Alex, y en un ataque de egoísmo y de narcisismo total, terminaría despidiendo al trabajador y rompiendo el contrato con TinyBuild. Se sabe que después de que se rompió ese contrato, TinyBuild intentó demandarlo, incluso le advirtió, pero YandereDev le amenazaría con mandarle haters y bajarles la reputación. Así que esa demanda no procedió a nada y terminó en simplemente una pelea. En 2018, varias personas de internet sacarían a la luz su pasado oscuro en Gallo Online, con el nombre de Not Depressed Anymore, en donde solía comentar cosas como el deseo de matar a sus padres, su baja autoestima, comentarios depravados y machistas hacia mujeres, y entre otras cosas más. Y sí, si se preguntan, al final se terminaría revelando el mismo YandereDev de que sí, esa era su cuenta, ya que mientras iba desarrollando Yandere Simulator tenía otro nombre, que era Ebexafone, que también lo tenía en Gallo Online, en donde hay un post en el que pide que por favor le ayuden a recuperar su otra cuenta para eliminar ciertos posts que hizo en la cuenta antes mencionada. YandereDev empezaría a amenazar con suicidarse a personas que intentaban competir contra Yandere Simulator, exigiéndoles que eliminen sus trabajos. Pero en mayo de 2020 se daría el caso de Dr. Apis, en donde Alex haría lo antes mencionado con su juego Love Seek, pero Dr. Apis se daría cuenta de la táctica y cambiaría solo los modelos y el nombre para evitar la relación de ambos juegos. No sé si actualmente el juego seguirá en desarrollo, pero por lo menos en el momento en el que salió la polémica no ocurrió nada más y más bien el juego cambió del nombre de Love Seek a Love Leather. Entre otras muchas cosas que pasaron están los enfrentamientos contra sus propios fans, la compra del subreddit del juego, ya que en este tendían a tirar mucho mucho hate a Alex, y el engaño de las donaciones que iban para el juego, que terminaban siendo destinadas a jueguitos que él se compraba o figuritas, etc., que terminaban mostrando en distintos streams, en donde también se exponía el cómo no estaba trabajando en el juego y si no estaba gastando su tiempo, pues, haciendo cosas de gamer otaku xd. ¡Suscríbete al canal! A mediados del 2023 salió a la luz una acusación de grooming hacia el creador de Yandere Simulator. En esta se le acusaba de tener conversaciones subidas de tono en Discord y Snapchat con una fan de 16 años. Originalmente la fan se habría contactado con él como cualquier fan lo haría con su ídolo, pero terminaron hablando bastante llegando a tener la confianza suficiente como para hablar de temas... Bueno... Ya saben... Picantes. O sea, habían preguntas del estilo ¿Eres virgen? ¿Me hace un perdedor ser virgen? ¿Quieres que sea tu primera vez? O incluso declaraciones como la que no hay nada de malo. En sexualizar personajes que están en la pubertad ya que... Eh... Estos personajes todavía se están desarrollando si es que son mujeres y es normal que pase eso en la pubertad a pesar de que sean menores de 18. Pues bueno... Eh... Estos digamos son comentarios que salen destacados o en mi opinión son los más destacados que salen en los audios de los videos publicados por la youtuber Ali MCC quien fue la que inició todo al recibir las pruebas que dio la víctima y ella las expuso en un video en donde en ese video se refiere a la víctima como Jane a pesar de que su nombre no es Jane porque la víctima quiere que eh... todo se mantenga de forma anónima. Pues bueno... A continuación les dejaré unos trozos de más que nada los audios para que se hagan una idea de más o menos cómo eran las conversaciones. El video completo igualmente de Ali estará en la descripción para que ustedes vayan a verlo. No, no, no. No, I think average size of one of those in the U.S. is like five and a half. Wow. Okay. I don't know. I don't know how to respond like that. If I'm a virgin, ¿does that make me a pathetic loser? Why would I make you a pathetic loser? It's like, oh, this guy has no riz. He can't get any girl to sleep with him. Pathetic. Maidenless. No bitches. Like, I'm half hoping you are, half hoping you're not. Because like, if you're not, then like, good for you, you have sex. But if you are, like, you want to steal my first time? Well, I'm not very experienced with ladies. You can tell. No, no. Wow, wow. Okay, bye. Obviamente que el internet se volvió loco en este momento. Aunque había un pequeño sector de gente que tampoco es que le haya recontra sorprendido el hecho de que haya cometido grooming, ya que el historial que él tenía ya por detrás era, bueno, ya lo vieron, bastante fuerte. Esto como consecuencia tuvo la renuncia de muchos de los que hacían las voces dentro del juego. Entre estas estaba la, que hacía de la protagonista, Ayano Aishi, que era la señorita Mikaela Lowe's. No pasó mucho que el video había sido subido y Alex decidió actuar y tumbar el video para que, bueno, muchos creen se callara toda la funa. Pero al final ese terminó siendo subido nuevamente. Además de que ya muchas personas lo habían visto y ya muchas personas estaban opinando de esto. Las capturas eran públicas y andaban rondando por todo el internet. Y si se preguntan si hubo disculpas, pues la verdad es que sí hubo. Y no hablo de las más recientes. Pues por medio de un comunicado en la página oficial explicó que las conversaciones sí eran reales pero que había un malentendido respecto al contexto de estas y de que no eran insinuaciones sexuales. Muchos en ese momento no le creyeron, ya que era la típica excusa que en ese momento cualquiera que era acusado de estas cosas daba en ese momento. Y todo esto empeoró cuando la víctima salió a disculparse diciendo que todo era un malentendido y de que Alex no había cometido grooming y de que todo parase, de que la funa se detuviese. Y ahí es donde todos empezaron a sospechar de que no, de que Alex le había manipulado a ella y de que él era una muy mala persona. Y esto, ¿por qué? Porque ya hemos visto anteriormente que manipulaba a la gente con temas de suicidio, etc. Así que no era algo tan descabellado tampoco. Pero bueno, eso sí, no está confirmado si es que esto ha sido realmente un malentendido o si realmente ocurrió algo. Al fin y al cabo esto queda de especulación del espectador respecto a las pruebas que hay. Pero igualmente, Yandere Simulator entró en un hiatus en el que no se supo nada más de Alex por varios meses. Hasta que llegó el 2024. Y es que el 1 de enero de este nuevo año, Yandere Dev subiría un nuevo video después de estar tanto tiempo sin actualizar nada. El título de este sería Addressing the Allogation. Perdón por mi inglés tan feo, pero bueno. Dentro de este video le explicaba desde su posición cómo habían ocurrido las cosas, diciendo de que las conversaciones que se mostraban estaban descontextualizadas y que en realidad no habían ido con la índole de la que la mayoría pensaba que iban. Incluso mencionó que el hecho de haber solucionado las cosas con la chica por privado era para que la FUNA parase. También habla de que por la FUNA se dio cuenta de varios problemas psicológicos que él tenía y que decidió tomar acciones con un psicólogo y alejarse de redes sociales durante mucho tiempo, pero que ya no podía dejar de estar lejos de su trabajo y que lo retomaría sin descuidar obviamente de su salud mental. Bueno, no creo que tres meses de self-care son suficiente para maravillarte cada fallo que he tenido. Estoy seguro de que todavía tengo bastante espacio para la mejor pero estoy haciendo mucho mejor mentalmente ahora que antes y creo que estoy listo para volver a trabajar. Voy a continuar lanzando updates para el juego y voy a continuar lanzando videos en mi canal secundario. Entiendo que probablemente habrá menos personas contribuyendo a el juego menos personas jugando el juego y menos personas apoyando el juego incluso mencionó que más adelante respondería a las polémicas del pasado para así poder mostrar una mejor imagen de él y yo en mi inocencia incluso empecé a creer de que tal vez este hombre no era tan cruel y no era tan malo como muchos lo habíamos hecho ver en un inicio desde que a pesar de que obviamente obviamente esto es un delito el admitirlo es como está bien lo has admitido estás pidiendo perdón puede que este hombre tenga un poco de empatía en su interior puede que este hombre esté intentando cambiar puede que este hombre asuma las consecuencias de sus malos actos que como ya saben fue el haber hecho grooming con alguien a pesar de que él dice que no lo hizo con índole sexual es como un grooming indirecto lo que ha pasado más o menos pero puede que este hombre por fin pueda mostrar otra cara que se haya dado cuenta de sus errores y de que cambiaría y que mejoraría hacia el futuro o sea podría mejorar como persona y como desarrollador esa esperanza yo tenía hasta que el día en el que estoy escribiendo esto que es un 5 de enero mientras investigaba fui testigo de cómo el video era puesto en privado de la nada y si literalmente hoy es 6 de enero o 7 no me acuerdo esperen que revise el calendario hoy día es 6 hoy día es 6 de enero y si confirmado el video está en privado pero hay una resubida que se los dejaré en la descripción y si no me creen pues bueno aquí les dejo unas cuantas screenshots de otras personas que empezaron a comentar eso en twitter además de que está la prueba de que en el twitter de YandereDev se ve como él comparte el video e incluso en el propio blog de Yandere Simulator está ahí puesto para que lo puedan ver o cuando se podía ver digamos pero bueno en conclusión no confiemos en Alexander Mahan que al fin y al cabo parece que es un mentiroso vaya por donde vaya espero que hayan disfrutado mucho de este video recuerden que pueden dejar en los comentarios la posición que tienen respecto a este tema esta vez espero estar más presente este 2024 y que la uni no me consuma realmente perdón el año pasado me recontraperdí y eso que el año pasado hubo un montón de salseo me dio pena porque quería tocar muchos muchos temas que hubieron realmente habrían un montón que quería tocar pero bueno hay que meterle nitro a este año para que así pueda meterle un montón a youtube y así podamos seguir a tope que por cierto se vienen cositas voy a traer cositas muy chidas para el canal y para que ustedes también puedan estar un poquito más cerca de mí y podamos interactuar todo bonito así todo chido arre pero bueno por otro lado no se olviden que pueden compartir este video para que más personas conozcan y se enteren de la cagada bestia que ha cometido ese señor que este es un tema que he visto que está siendo mucho más sonado en el habla inglesa que en el habla hispana y por eso es que quise traerlo no lo traje en el momento en el que se hicieron las declaraciones de la víctima y quise traerlo ahora que salió el video de disculpas a pesar de que fue eliminado pero bueno hay una resubida del video y lo dejaré igualmente en la descripción para que ustedes puedan ver el video de Yandere Dev que a pesar de que repito está en privado pues bueno por lo menos se puede ver pero bueno tienen mis redes sociales en la descripción pueden seguirme ahí estoy súper súper activa en Instagram subo muchos dibujos historias ahí les pregunto cosas de que quieren ver en videos etc y además que bueno se pueden enterar un poco más de mi xd en fin dicho esto espero que hayan disfrutado el video que espero verlos en otro en el futuro y bueno apago la cámara y me voy bye